Hoy en nuestra nota de salud vamos a hablar acerca de la siguiente situación. Escuche esta cifra, Vicky, el 1% de la población en Colombia sufre de artritis reumatoide. John Jairo, pese a que esta enfermedad todavía no tiene cura, la medicina biotecnológica se convierte en una alternativa de movilidad para las personas que padecen de esta patología. La artritis reumatoide es una enfermedad crónica caracterizada por la inflamación de las articulaciones y tejidos circundantes. A pesar de que su causa es desconocida, se sabe que es una patología autoinmunitaria, lo cual significa que el sistema inmunitario del cuerpo ataca por error al tejido sano. Es una enfermedad que afecta las articulaciones, que se caracteriza por dolor, inflamación de estas y rigidez. Las articulaciones se le hinchen, por decir las muñecas, las articulaciones de los dedos, las rodillas, los tobillos, que se inflamen. Moraiba Cardona ha sufrido de esta enfermedad los últimos 11 años y ha visto afectada su vida cotidiana. No se puede uno sentar normal, pues tiene que ser con ayuda. O pararse normal, tiene que ser con ayuda. Los tobillos, mucha dificultad para caminar. No puedes utilizar cualquier clase de zapato. Pese a que no existe una cura, pacientes como Moraiba han logrado con los medicamentos y terapias biotecnológicas atacar de una forma más agresiva la enfermedad, logrando importantes progresos en materia de movilidad. Ahora me estoy haciendo un tratamiento que es con medicina biológica y de verdad que ha mejorado mucho, ha mejorado bastante, bastante. Yo hace más o menos tres meses atrás venía con medicamentos normales, pues que son las pastillas. Y ahora, como venía como deteriorándome bastante, entonces el médico tomó como una opción esta medicina biológica. Los expertos recomiendan complementar los tratamientos con la fisioterapia y ejercicios en casa. La fisioterapia o terapia física, terapia ocupacional es muy importante en la mayoría de las enfermedades reumáticas, en las diferentes enfermedades de artritis. Entonces, de acuerdo a la articulación que tenga comprometida el paciente, si es las manos, si es las rodillas, ya uno enfoca qué tipo de terapia física le indica al paciente. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Reumatología, se estima que entre 124 mil y 250 mil personas podrían tener la enfermedad en el país. Por ello, si aparte del dolor muscular, usted presenta inflamación en las articulaciones, se recomienda acudir con el médico para un diagnóstico temprano.